Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy vamos a la fuente la fuente es una mini fuente es una fuente, te puede tomar por aquí mira, te puede acá es una rica agua y les recomiendo venir acá porque es un agua que se puede tomar y por si no trajiste nada de tomar, puede tomar ahí, punto